Durante las últimas horas y dentro de las acciones policiales que se realizan en Pérez Celedón, se logró decomisar a un hombre un total de 100 puchos de aparente marihuana, en un trabajo efectuado por el Grupo de Apoyo Operacional en la Comunidad de Lomas de Cocorí. Además, a primeras horas de este jueves 17 de diciembre, la Fuerza Pública intervino una mujer que tenía una orden de captura por asalto. También los oficiales en Pérez Celedón decomisaron un total de 167 piedras de crack, 36 puchos de aparente marihuana a un hombre. Además, se intervino a un joven quien portaba un machete de 39 centímetros de hoja. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Fuerza Pública en el Valle del General, que deja frutos positivos en cuanto a detenciones y decomisos de droga. Gracias. Gracias.